Primero, bueno, agradecer a Luján por invitarnos a ser parte de esta realidad, como bien dijiste. Realidad que charlábamos fuera de cámara, que lleva 12 años, que me contaba Luján que primero fue un sueño, después ese sueño lo proyecta en un papel, lo hice proyecto y después lo ejecutó. Y acá estamos, 12 años, trabajando con tapitas, cuidando el medio ambiente y para una causa tan noble como es el tema este de la leucemia. Yo le decía a Luján fuera de Cámbara, le digo que los griegos decían que los dioses castigan a los hombres, castigan entre comillas, cumpliéndole sus deseos, sus sueños, y eso le pasó a ella. Cumplió su sueño de llevar adelante este proyecto. Realmente, bueno, es un gusto poder ser parte de esto, que nos haya llamado, poder colaborar y poder colaborar con una causa tan noble como es un problema de salud, ¿no es cierto? Desde nuestra parte, ya coordinamos con Luján, dentro del mes de noviembre, empezar a traer el camión para juntar el material y, bueno, una vez que se tomen el volumen del material, se pesa y se transfiere a un CBU como se hace habitualmente, tanto con la institución de la Escuela Técnica como con los restos de las instituciones de Antro. Realmente es destacar estos 12 años de este proyecto y que el compromiso de la gente, hace unos meses escribí una carta al Intendente Verdesquia, lo que me atrapó de la ciudad es la que tiene ciudadanos muy inquietos. Definí a Antro como una ciudad inquieta, en permanente evolución. Y bueno, ¿y eso en qué se nota? Se nota que cada vez hay más gente comprometida con el medio ambiente, cada vez hay más gente dedicada al reciclado, hay más gente creando valor, no solo el valor económico, sino también un valor ético, un valor moral, creando, creando. Es una ciudad inquieta, Antro, y así la defino, y así me gusta llevarla adelante. Nosotros, o sea, se amplió nuestro portafolio de productos o de procesos. Nuestro principal, el corazón del negocio es la fabricación de tanques y acoplados en fiebre de vidrio y hace unos 6 años comenzamos con este proyecto de trabajar material reciclado, tanto como vidrio, cartón, aluminio, tapitas, ese material nosotros lo recibimos en planta, lo acondicionamos, hay ciertos materiales que se acondicionan, y yo, cuando digo se acondiciona, digo que se recibe suelto o en Big Bang, nosotros los molemos o los enfardamos y los transferimos a las plantas de tratamiento final. Esas plantas de tratamiento final, todo el tipo de material, tanto el cartón como todos los plásticos, vuelven al mercado en diferentes productos, es decir, yo recién charlaba con Luján, el polipropileno, que es el PP, lo que se ve como PP, que es un triangulito, cuando ustedes ven en los productos, un triangulito con el número 5, eso es tapita, esa tapita se muele, se funde y vuelve al mercado en productos. Por ejemplo, algo que vemos habitualmente son cuando utilizamos una notebook, que esa felpa de color negro que cubre el teclado, bueno, eso se hace con PP. Una tapita que no tiramos, no arrojamos al ambiente en Armstrong, sino que la depositamos en los contenedores, esa tapita se muele, lleva a un proceso industrial, y vuelve al mercado con esta, si me deciden, no es la palabra, pero es una felpa que utilizamos para tapar los teclados. También viene en prendas deportivas, en zapatillas, en ejemplo, lo que utilizamos habitualmente, almohadas, cubre camas, en eso vuelve todo este material. Botella plástica lo mismo, la botella plástica se muele, se funde en una olla gigante, si vamos a decir una olla gigante, y se estira, se va estirando y se hacen monofilamentos. Una de las cuestiones que se utiliza en la botella de plástico es para hacer escobas, cepillos, todo lo que es artículos de limpieza, y también se utiliza mucho el PET en prendas deportivas. Quizás si ustedes utilizan una prenda para practicar un deporte, si vieron la diferencia entre una de algodón y otra deportiva de otra marca, que cuando uno la toca hay un cierto chiporroteo. Bueno, ese ruido que es distinto a un algodón es PET, eso es plástico. A las prendas se le incorpora plástico, lo mismo que a las zapatillas, o sea, podrán ver que marcas internacionales dentro, en su detalle de producto, hecho con tanto material reciclado. Bueno, el plástico vuelve al mercado en otros materiales. El concepto no es que el plástico sea malo, el problema es que los seres humanos hacemos un mal uso del plástico. Porque si hay campañas como la que hace el colegio técnico y el resto de las instituciones, incluso la municipalidad, que hay puntos verdes, hay una inversión de instituciones en conocimiento, en tiempo y en materiales, para que la sociedad se involucre en este tema del reciclado. Bueno, hagámoslo, ¿qué esperamos? Porque no tenemos que pensar cortito. Hay un libro, yo le decía a Luján, que en su prólogo dice, sobre el medio ambiente, ¿no es cierto? Que en su prólogo dice, a las generaciones por venir. O sea, miremos al futuro. ¿De qué sirve tener tantos recursos materiales si nosotros no podemos dejarles, a nuestros hijos, un ambiente en el cual puedan vivir? Miren, un detalle no menor. Cada ser humano necesita 22 árboles para que produzcan oxígeno. Nosotros, ¿dejamos este mundo cuando dejamos este mundo para haber plantado luego 22 árboles? Nunca. Nunca. Siempre nos destacamos por talar árboles, por talar árboles, por sacar árboles, por sacar... Bueno, preocupémonos por poner árboles. Hay 22 árboles por ser humano que necesita. Para producir oxígeno. Entonces, hagamos... Son pequeñas acciones, pero hagámosla. No esperemos siempre del prójimo. Uno tiene que tomar la iniciativa porque es muy común que lo haga el otro. Que lo haga el otro no. Involucrémonos nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares. Lleguemos este mensaje por los que están por venir. O sea, dejémonos un ambiente respirable, un medio ambiente vivible. Y esto lo ratifica en la primera que charlamos, en la primera etapa de la cuarentena a nivel global. Como datos científicos, el agujero de ozono se empezó a disminuir, el agujero de ozono, empezaron a cambiar el color de los océanos. Algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que el ser humano dejó de consumir. Dejó de consumir. Restrició su consumo, su voracidad por la parte... Por la parte, por consumir, por consumir, por consumir. Por ejemplo, no hay razón, o sea, no hay razón de consumir tantas zapatillas, tantas... Debe un ejemplo de zapatillas o televisores. Cada vez que uno produce y compra un artículo, para producir ese artículo se utilizaron muchas materias primas y muchos recursos naturales. Y esos recursos naturales están invertidos en algo que no vamos a usar. ¿Cuántos televisores podemos usar en una casa? Que yo sepa, yo puedo ver uno, no puedo ver en dos televisores al mismo tiempo. Lo mismo sucede con los vehículos. Permanentemente, un vehículo, vehículo, compramos vehículos, ¿no? ¿Cuántos vehículos puedo utilizar al mismo tiempo? Que yo sepa uno. Más de uno no se puede usar. Partiendo de eso, yo creo que el problema acá, de la cuestión ambiental, de la cuestión del reciclado, es ex-antes. Es un concepto económico. Es ex-ante del consumo. No, ex-post del consumo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que replantearnos antes del consumo qué vamos a hacer con eso. No, un haber, comprar y después, no importa, lo tiramos en el medio ambiente que siga circulando. Entonces, el planteo es replanteemos nuestros hábitos ex-ante del consumo, no ex-post, porque después ex-post prácticamente ya está. No, no. no. No.